Hola, bienvenido una vez más a las cápsulas del doctor José Castro. Esta vez hablaremos de la protección solar. Ya que estamos en verano, debemos de proteger nuestra piel y es muy importante saber con qué la vamos a proteger. Existe en el mercado filtros, pantallas, bloqueadores, bronceadores y la verdad muchas veces nos confundimos porque pensamos que todos funcionan para lo mismo y no es así. Lo que yo les recomiendo este verano es que utilicemos una pantalla solar. ¿Cómo la vamos a identificar? La pantalla solar debe tener titanio, selenio y magnesio, que es lo que hace el espejo en nuestra piel. No es lo mismo el filtro solar porque como su nombre lo indica, nada más va a filtrar el rayo del sol pero va a penetrar a nuestra piel. Si es un bloqueador es la misma función, bloquea pero penetra. Por eso en este verano les recomiendo pantalla solar factor 30 y démosle vuelta al bote y veamos que diga titanio, selenio y magnesio. ¡Feliz verano!